Sí, como nos habíamos comprometido en la sesión extraordinaria, hoy recibimos a las autoridades de la comunidad adecuativa de la escuela El Pampero y también participaron de la comisión de legislación en donde había quedado el expediente los padres, algunos padres de la institución. Como habíamos planteado en la sesión, algunas dudas en torno a lo que tiene que ver con el marco legal que hoy tiene la asociación civil que está hoy funcionando en el predio en donde funciona la escuela, surgió que la asociación civil, El Pampero, no tiene la titularidad del terreno en donde está funcionando sino la sesión de derechos posesorios de un poseedor anterior, que ni siquiera es titular tampoco. Entonces es una situación que de nuevo nos genera dudas en torno al marco legal que se le quiere dar. Quiero anticipar que desde el Frente Renovador no estamos en contra de la municipalización de la escuela. Creo que lo hemos marcado en la gestión anterior que siendo no una obligación para el municipio brindar el servicio educativo a la comunidad para nosotros ha sido una prioridad y nos parece que el municipio si quiere puede hacerlo y así lo prevé también la Ley Nacional de Educación que anima a los municipios a emprender, valga la redundancia, emprendimientos educativos. Entonces no es que estamos en contra de la municipalización, no es que estamos en contra de la labor que lleva a cabo la comunidad educativa sino que simplemente lo que queremos es tratar el tema seriamente y con responsabilidad. Y justamente hoy lo que surgió fue este tema que desde nuestro bloque vamos a tratar de desaznar si el municipio con estas condiciones puede otorgarle a la comunidad educativa el marco legal que ellos pretenden. En principio que a priori que se entiende que es difícil poder avanzar. Particularmente yo lo creo de esa manera, lo que sí vamos a tratar es de propender a las herramientas necesarias para que se le pueda dar una respuesta a la comunidad educativa porque como te decía y en eso coincidimos con una postura que planteó hoy el concejal Benítez de que no es para el municipio obligación brindar este tema, no es obligación para el municipio hacerse cargo pero sí puede hacerlo y nosotros desde el Frente Renovador creo que hemos demostrado que se puede trabajar en ese camino fuertemente. Pero bueno, hoy las condiciones son estas, creo que tenemos que trabajarlo. Yo lo voy a charlar con mi jefe de bloque, Carlos Milome, pero creo que porque él no participa de la comisión de legislación, pero creo que nos merecemos los concejales una reunión con el departamento ejecutivo que decidió pasar este tema al consejo que como también lo planteé en la sesión no tenía la obligación de hacerlo para darle una respuesta a la comunidad educativa, no era necesario que pase este tema por el consejo deliberante. Pero bueno, hoy el tema está en el consejo deliberante, le estamos poniendo ganas para trabajarlo como se merece la comunidad educativa y el resto de la comunidad también porque no nos olvidemos que legislamo para toda la ciudad. Con respecto al tema de los estudios que cursan los chicos, ¿cuáles son las condiciones? ¿Ustedes han interiorizado esa situación también? Lo que nos comentaban hoy los directivos, que bueno, obviamente eran temas que no surgían del proyecto de ordenanza, que también lo plantean la sesión, la ordenanza eran tres artículos que no decían absolutamente nada. Lo que nos dijeron es que los chicos hoy no tienen un certificado de la escuela del pampero, sino que lo que tienen es un certificado de haber terminado sus estudios en el Instituto de Esperoni de la Plata. ¿Por qué? Porque hoy la escuela al no tener el marco legal, que es lo que hoy está buscando, no puede emitir los certificados educativos. Por último, no sé si tiene conocimiento, no sé si le corresponde a usted, en el caso de que se pueda municipalizar el proyecto de estudio, de enseñanza, ¿cabe dentro de lo que la municipalidad lo puede tomar? Lo que ellos nos decían no sería la municipalidad la que otorgue los certificados, sino la asociación y para eso se requiere un trámite ante las autoridades provinciales, obviamente porque los municipios no están autorizados para emitir certificados de estudios.